¡Suscríbete! ¡Gracias, licenciados! ¡Gracias! ¡Ya nos vamos! ¡De los mejores quemas! ¡Ya nos vamos! ¡Muchísimas gracias! ¡Te pedimos! ¡Vaya para la garcera! ¡Para Luis del Mejía! ¡Por ahí, ándale! ¡Échale! ¡Sigue esa peruna, colorelo! ¡Dos, dos, tres, dos! ¡Oh! ¡Y de la onda de los macabros de un pecesito! ¡Vamos a tener un poco de contentos más felices! ¡Este ha venido! ¡Muchas gracias! ¡Ruiz Carlos! ¡Es un juego de nuevo! ¡Ruiz Carlos! ¡Atriste! ¿Cuál quieren? ¡Ya los vamos! ¡Échate esto! ¡El sol de mi costa! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Echo! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, tres, cuatro! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Aplraulos! ¡Chúchalo, chúchalo! ¡Chúchalo, chúchalo! ¡Chúchalo! ¡Búscala, búscala, 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 búscala! ¡Gracias, vamos a comenzar! ¡Gracias, vamos a comenzar! ¡Gracias, vamos a comenzar! ¡Gracias, vamos a comenzar!